Música He tratado de estar a olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que solo fui un capricho de tu parte Y que mi vida entera desfazaste Lo que guardo mejor fue ser contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí amor y me lo diste Que yo mía fue solo donde tú quiste Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdure Y que conozca tu reino y mi dolor Yo te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que yo mía fue solo donde tú quiste Música Ahora solo camino por la vida Llorando por ti mi gran amor Pidiéndole a Dios que te perdure Y que conozca tu reino y mi dolor Te guardo rencor pues al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Que yo mía fue solo donde tú quiste Que yo mía fue solo donde tú quiste Que yo mía fue solo donde tú quiste Y que yo mía fue solo donde tú quiste